Audiencias interminables, comparecencias de hasta 12 horas encerradas en una oficina donde solo caben 5 personas, a eso han sido sometidas Alondra, Dorotea y Victoria. Victoria es la abuela paterna de la niña envuelta en este conflicto de alcances internacionales durante todo lunes y martes, eso le originó un agotamiento y tuvo que ser asistida por paramédicos. Esta vez la jueza Cintia Elodia Mercado García no quiere dejar de lado trámite alguno, contrario lo ha hecho con Alondra Luna, a quien en 4 horas despachó a los Estados Unidos. Ahora aceptó que Alondra Díaz y su madre sean sometidas a exámenes genéticos para comprobar el parentesco, la prueba de ADN fue solicitada por un agente del Ministerio Público, a pesar de que Dorotea y su hija habían renunciado a esa prueba. El examen de ADN retardará dos días más la restitución de la menor. Estamos hablando de 48 horas o 50 horas, estamos diciendo más o menos como aproximadamente el viernes, en la madrugada ya se tendrían los resultados y entonces nosotros de forma inmediata continuaremos con esta audiencia. Dorotea salió del juzgado la madrugada de este martes 13 de mayo, sí, con su hija, pero todavía sin autoridad sobre la pequeña. La residente legal en los Estados Unidos dice estar dispuesta a recuperar el tiempo perdido, una vez que la jueza resuelva a su favor. Recuperar tiempo, hay muchos fines de semana no vividos, hay muchos cumpleaños no celebrados, hay mucho tiempo que recuperar, hay mucho amor que... La mujer sufrió ocho años por la ausencia de su hija, asegura no tener intenciones de encarcelar a Reinaldo Díaz, su ex marido. Hablamos la niña y yo, el tema con la jueza no se ha tocado, sí, definitivamente siempre contemplé retirar los cargos, es la petición de la niña y no es de mi interés que si ya tengo a mi hija conmigo, él termina en la cárcel, no es... Está feliz porque fue bien recibida por su niña. Como pajaritos. Mi hija no me suelta, no se cansa de darme besos, está emocionada. Tiene mucha prisa por conocer a su hermana. Alondra y Dorotea están en un albergue del DIB municipal de Los Reyes. La pequeña sigue bajo custodia de autoridades michoacanas encargadas de la defensa del menor y la familia.